Llegó la hora de este gran encuentro Con la magia de la música Haciendo realidad este momento Y la alegría de verte bailar La melodía viaja con el viento Y crece mi canción hasta el final Ya levantó el telón, comienza la función Llegó Versión original Llegó Versión original Llegó la hora de este gran encuentro Con la magia de la música Haciendo realidad este momento Y la alegría de verte bailar La melodía viaja con el viento Y crece mi canción hasta el final Y alegría de verte bailar Y alegría de verte bailar Y todo tu cuerpo empieza a mover Con esta versión que es original Este ritmo no puede parar Y alegría de verte bailar 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 Y alegría de verte bailar